Se viene el último toque de Children Se terminó la banda, no hay más ¿Vas a venir? ¿Eh? ¿Vas a venir o no? ¿Eh? La última chance que tenés ahora subió ¿O no? ¿Está? Y él soy Germán Y está escribiendo con la novia Y ahora vamos a ver lo que es el apareamiento de los hijos Primero el cortejo La seducción El corte, no el cortejo Y ahora Entra y sale toda la pija ¡Ay la concha! ¡Ah! La hembra rechaza al macho ¡Ah! El macho se va derrotado Su seducción no funcionó Se va a buscar otra Busca otra ¡Hola! ¡Yo te atajo! ¡Yo te atajo! Cuidado, esa está seca ¿Cómo tú cuídaste? ¡Ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!